Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En este día, mi deseo para ti es que solo la alegría y la felicidad reinen en tu vida, que se multipliquen las bendiciones en tu casa y que la salud sea tu compañera, y que los milagros se manifiesten en tu vida desde hoy y para siempre. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE TITULADO REGOCIJAOS EN EL SEÑOR SIEMPRE Puede parecer difícil regocijarse en el Señor cuando se está en dificultad, pero perdemos mucho al entregarnos a un espíritu de queja. Es nuestro privilegio tener en nuestros corazones, en todo tiempo, la paz de Cristo. No deberíamos permitir ser fácilmente perturbados. Dios nos hace pasar por pruebas y dificultades para probarnos, y si somos pacientes y confiados bajo su periodo de prueba, Él nos purificará de toda escoria y finalmente nos hará aparecer con triunfo y regocijo. Se reservan grandes bendiciones para aquellos que se someten sin quejarse al yugo que Dios desea que lleven. Dad gracias en todo por el poder sustentador de Dios mediante Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 En el momento en que ofrezcáis vuestra oración en demanda de ayuda, podéis no sentir todo el gozo y la bendición que quisierais experimentar, pero si creéis que Cristo oirá y contestará vuestra petición, la paz de Cristo vendrá. Nuestra elevada vocación, página 328 Tengo la cabeza cansada esta mañana. Neblinas y nubes envuelven mi mente, pero no voy a aceptar la insinuación del enemigo de que desconfíe del Señor. Ha llegado el momento de librar la buena batalla de la fe. Ha llegado la ocasión cuando necesito la fe firme que obra por el amor y purifica mi alma. Busco al Señor con mucho fervor. Asa recibió el mensaje del profeta del Señor. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 2 Compáralo con Jeremías capítulo 29 versículos del 11 al 13 Mi corazón se eleva mediante la fe. La fe no es sentimiento, la fe no es vista. Creo que la promesa es para mí y me apropio de ella para mí misma. La promesa en sí no tiene ningún valor a menos que crea plenamente que aquel que ha hecho la promesa es capaz de cumplirla abundantemente y tiene un poder infinito para hacer todo lo que ha dicho. Cada día con Dios, página 154 Oh, cuán privilegiados somos porque podemos venir a Jesús tal como somos y podemos descansar en su amor. No tenemos esperanza fuera de Jesús. Sólo Él puede tomarnos de su mano y sacarnos de las profundidades del desánimo y la impotencia para colocar nuestros pies sobre la roca. Aunque el alma humana puede aferrarse a Jesús, comprendiendo desesperadamente su gran necesidad, Jesús se aferrará de las almas compradas con su propia sangre con mayor firmeza, aunque la del pecador no se aferra de Él. ¿Qué salvador tenemos? Un salvador resucitado, uno que puede salvar a todos los que acuden a Él. A fin de conocerle, página 81 Para el día de mañana, viernes 24 de septiembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Cada Día con Dios bajo el título Compromiso Total, iniciando en la página 126, y el libro Alza tus ojos bajo el título Escudriñar las Escrituras, iniciando en la página 366. Aquí estaré esperándote para repasar juntos una nueva lección, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!